Muy buenas tardes, maravilloso día, fantástico, decía, por fin, parece, a ver si haréis suerte y rompemos esa barrera que tenemos ahí de soporte de los 59. Bueno, en fin, decía un sabio que la libertad no es poder actuar arbitrariamente, sino la capacidad para hacerlo sensatamente. Y esto es la realidad. ¿Qué pasa? Que la mayoría se piensa que la libertad es hacer lo que a uno les haga de los cojones. No, y el respeto a los demás, ¿qué? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, donde tocas los cojones, termina tu libertad y empieza la mía de meterte un cebollazo, ¿no? Digo yo. En fin, al final, actuar sensatamente, cosa que hoy en día poco se hace. En fin, vamos a ver cómo está el mercado porque está genial, por fin ya. Y vais a ver algo que os va a dejar los webs ahí abajo, en el suelo, en el suelo, porque mola. Estamos llegando a un punto sensacional, el punto que buscábamos, uno de los puntos, bueno, el punto, uno de los puntos que buscábamos. Estamos llegando ahí, ¿vale? Así que, venga, no me enrollo más, comenzamos. ¡Ay, le doy al botón! Bueno, 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 bueno. Importante, ¿vale? Coinbase integra con éxito Lightning Network. Creo que es una muy buena noticia y Bitcoin se extiende más. ¡Más! Esta vez, no me quiero suscribir aquí, nada. ¿Y por qué el precio de Bitcoin podría aumentar hasta los 95.000? Yo creo que ya sabéis que mi idea de este ciclo es 98.118, es ese margen. ¿Qué vamos a más? No le vamos a decir que no, no, vaya pena de mis cojones. En fin, ¿qué pasa? Que hemos formado una bandera, ¿vale? Dice, ha formado un patrón de bandera. Y últimamente, ¿qué hace Bitcoin? Ahora lo vamos a ver en la gráfica. Porque te coge, te forma la bandera, hace, ¿cómo? ¿Qué me voy? Y luego se tira para arriba. ¡Ay! Hay que tener con eso. Ahora, eso quiere decir que lo voy a hacer ahora. Ni de coña, ¿vale? Mara seguramente, como siempre, ¿no? Lo que le salga del mino a Bitcoin. Bueno, vamos directamente a la gráfica. ¿Pero a qué gráfica? Bueno, vamos primero a ver Signals, porque tenemos el índex que está en 80. Están empezando a relajarse bastante muchos de los indicadores. Fijaros, el suministro va a estar en ganancia y pérdida de corto plazo en 58. Muchos ya rondando el 80. Sí que es cierto que el precio realizado está en 95, pero no importa, porque podéis ser mucho más arriba. MVRV 77. Bien, esto es lo que empezamos a buscar. O sea, posiblemente se relaje un pelín más después del cierre semanal que hagamos. Aunque, 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 tenemos reunión del FON. Ya lo sabemos, hoy están reunidos, haciendo ahí con los juegos reunidos hyper, que suelen hacer. Y mañana, bueno, pues nos dirá el presidente de la FEDER, Jerome Powell. Nos dirá que, bueno, pues que la economía no va tan mal como parece. Que, bueno, pues que la... Y ese IPC que sigue siendo ahí un poquito cabroncete, ¿no? Y no termina de repuntar y, o sea, que sigue repuntando un poquito la inflación y que no consiguen atajarle, que tendrán que esperar a bajar los tipos de interés. Pues ya sabéis, lo de siempre. Va a explicar lo de siempre. Nada que no se ha esperado, digo yo. Y no se espera que haya ningún movimiento en cuanto a subidas ni bajadas de tipo, de interés. Respecto a cosas que ya hemos visto anteriormente. Señores, bueno, vemos como en el ciclo... Esto es ciclo 16-17, ¿vale? Tenemos toque, 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 toque en cada onda. Pin, 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 pin. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Y para mí este ciclo es muy parecido. ¿Vale? Hicimos toque, 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 toque. Bueno, acercamiento y estamos a puntito. Estamos, señoras y señores, a puntito de toque, toque, toque. Entonces, ahí hay un punto súper importante y súper guay. Lo que pase aquí en esta gráfica es genial. Mañana creo que vamos a hacer un vídeo. No sé si lo publicaremos mañana. Lo publicaremos pasado para que no os volváis muy locos. Con No Charge, con Alex. Bueno, pues a ver qué podemos esperar. Es esperar qué se está viendo ahora mismo. Pero, bueno, una estrategia de base muy básica. Si queréis, os dejo por aquí un link. Si alguien quiere acceder tanto a los datos como a la formación, es la pera limonera. Es el mejor complemento, tanto si eres holder como si eres trader. O sea que mañana haremos un poquito de la parte, no solamente de la básica, porque creo que es importante, sino la siguiente. Una formación que hay, un poquito más cañera, ¿vale? En la cual es perfecta para que la avanzada, para gente que aparte de jugar y demás, haga swing trading. Si haces swing trading, esto te interesa si, si o si. En fin, vamos a la gráfica. Bueno, pues como podemos ver por un lado, tenemos al USDT, pum pum, en la resistencia, en plena resistencia. Ya está llegando, ¿veis? A los puntos, en las que ya llegó una vez, otra vez. Bueno, o sea que no es algo nuevo, ¿vale? Es una resistencia súper importante que la ha perdido. Tiene que llegar, retestearla. Y si va a seguir cayendo porque Bitcoin suba, pues mira. Creo que todavía le queda un poco. Sí, creo que este nos vendrá más o menos a la zona del 5,5. Sí, eso es lo que yo creo. Y que en base a eso, pues Bitcoin seguirá cayendo. Si ahora resulta que no y se viene abajo, pues no vamos a decir que te ponen ninguna pega. Pero, de momento, estos son futuros del CME. Están al borde del abismo. Tenemos también nuestros numeritos que están al borde del abismo. Pero, ¿qué está pasando? Que estamos llegando a una zona súper importante. No solamente por la que hemos visto en la gráfica Unchain, ¿vale? Sino también por la que tenemos aquí. ¿Dónde? Aquí. Donde siempre digo, aquí. ¿Veis esta línea punteada? Vale, pues esta línea punteada, que forma una cuñita, ¿vale? Con esta línea descendente, puede, puede, puede que nos indique, ¿vale? El fin, el fin o el principio del fin de esta caída. Esta es una zona súper clave. Si llegamos a ella, retesteamos esta y caemos, el ostión va a ser el guay, el ideal. Si no, bueno, pues posiblemente pueda empezar a subir. Posiblemente. Aunque yo creo que es muy importante lo que se deduzca la reunión del FONC. Que vuelvo a repetir, no creo que haya ninguna sorpresa para el mercado. Simplemente estamos ante ese reposo, reunión del FONC y ¡pum! Para arriba. Eso es lo que yo creo. No sé si va a ser antes del viernes o si se va a producir a partir del lunes. No lo sé, no tengo ni idea, ¿vale? Eso no lo sabe nadie. Pero, más o menos, yo creo que es lo que va a rondar. Ese sentimiento de mercado está ahí, es una realidad. Y, bueno, pues creo que es lo que vamos a vivir. Bien, respecto de... Vamos aquí a Total Market. ¿Veis? El castañazo está en antiguo soporte, zona. Vale, pues una zona. Vemos que tenemos aquí... Vamos a duplicar esta porque creo que es interesante ver... ¡Opa! Vaya, hombre. Déjame ahí. Vale, creo que es importante ver esta zona de control, esta zona intermedia, que es la que no, en teoría, no debemos de perder si no es el ostión grande. Y si la perdemos, nos iremos, ¡pum! Bueno, pues a 1.95, 2, que es... Creo yo que es el retroceso interesante e importante, lo que nos llevaría a Bitcoin. Bueno, yo creo que lo tengo bastante claro anotado, ¿vale? Hay gente que dice, ¡compro ya! ¡Compro, compro! Que compre cuando quiera. Yo, personalmente, con las compras que hay, si no perdemos esta zona, si hemos estado haciendo más o menos compras en toda la zona, aparte de las anteriores, me refiero para un swing trade, ¿vale? O un trade a un plazo corto, o si quieres, en los retrocesos, como decimos, ¿no? Metemos esa liquidez para enchufarla para luego, cuando pasemos estos máximos y lleguemos a un objetivo, venderlo. Por ejemplo, me preguntan, ¿Tú qué haces? Pues yo, ¿qué aso? Pues lo que aso es, como diría mi neta, ya he comprado, ¿sí? Ya lo dije, 5%. Tengo otro 5% reservado. ¿Por qué? Pues si pierde esto, si pierde esto, compraré, por supuesto. Ahora, ¿cuándo lo voy a soltar? Pues depende. Si resulta que no perdemos esta zona, pues yo me vengo, marco mi objetivo, ¿vale? Y digo de mínimo a máximo de este retroceso, ¿no? Podría contarlo ahí, pero bueno, vamos a contarlo aquí. Me da igual, es indiferente, ¿vale? De máximo, mínimo, ¿vale? ¿Dónde me iría? Pues a esta zona. Esta zona sería más o menos en los... Bueno, sí, más o menos. Tachán. 79.500, más o menos. Es la zona entre los 79.500 y los 82, donde yo soltaría lo acumulado ahora. Porque no es el global, es solamente retroceso, compro. Objetivo, vendo. Al siguiente retroceso que haya, vuelvo a comprar. Y en objetivo, volveré a vender. Eso es el ciclo con una parte, con la liquidez, con ese 10% de liquidez que guardamos, ¿vale? Es una parte, una de las estrategias que llevamos. Ahora, ¿cuándo comprar? Coño, pues lo acabamos de ver. A Queen. A Queen, pecador. Vamos, pecador de la pradera. Tira para atrás. ¿Vale? Lo acabamos de ver. Más claro imposible. Entonces, coño, apúntate en NoCharts. Que a mí me da igual. Yo os dejo por aquí un 30% de descuento para los que queréis apuntaros. Y yo creo que más claro, ¿sí? El agua. Soportes y resistencias. A partir de ahí, cada uno que tome sus propias decisiones. Bien. Vamos a... Volvemos al Total Market y a la dominancia de Bitcoin. ¿Qué decíamos? ¿Recordar? No. Línea de tendencia. Bitcoin cae. Dominancia sube. Ay, ay, ay. Y eso es lo que hay. Bien. Por otra parte. USDT Dominance subiendo un 6.28. USDT Dominance subiendo un 5.64. El dinerito está pasando, tanto de las altcoins como de Bitcoin, a las stablecoins. Parte de la salida del mercado. Evidentemente también a dólar. El dólar subiendo. Rakitown. ¿Vale? Eso no nos hace mucho favor. Y bueno, pues la salgo, evidentemente, ante una caída así, sufriendo. Vamos a la parte más positiva, que es poquita, como podéis ver. El SS Farm. La volatilidad que sube. Los longs. Un poquitito. CSPR. Y Nexo. USDT. Ah, no se ve. No hay nada. En el lado de las hostias. Tenemos a Nord. Ordilens. Pond. Root. Melos. 6.14. También. Madre mía. Bueno, está bien. Son a vosotros. Son todo oportunidades. 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 Claro. Para que sea una oportunidad real en las altcoins, como no bajen más, pues si no baja de esta zona, no. Si cae a la misma zona donde hemos estado soportándonos anteriormente, vale, te lo compro, pero si no, yo creo que no vale la pena, ¿eh? Pero bueno, no sé. Eso ya cada uno tiene su planificación. SIS. Un 12.4. Fijaros, ¿eh? Perdiendo la zona anterior, pero bueno, está justo al borde. ¿Qué más tenemos por aquí así interesantes? AUCE. Waves. Perdido un 12%. PP. Río. Otro 12. Niar. STX. 11.3. Viberate. Un 11%. Edera Hasgraf. Buena oportunidad. 11%. A la línea de tendencia. Y todavía puede caer más. Galagame. 11%. SNX. También buena oportunidad a mi forma de ver. Creo que todavía queda un pelín. Cadena. INJ. Igual. Tres cuartos de lo mismo. Lleva a la zona del soporte. Ya lo toco una vez. Bueno, con esta caída. Lo lógico es que vuelva a probarlo. A no ser que, pues eso, ya os digo. Que aparte mañana, después de que Powell hable un par de horas, pues la cosa cambie. Y pasado ya ni te cuento. Ya veremos. Vamos a ver las reacciones. Me interesa mucho cómo cierre el viernes. Para venir esta semana, la crucial y el cierre del viernes es importantísimo. Tanto aquí como en bolsas. Por cierto, para valores de bolsas yo estaría mirando... Ostras, se me ha olvidado antes de decirlo. Porque creo que es muy importante tal y como está. En este momento, PayPal, por ejemplo. ¿Vale? PayPal creo que está bastante bien para entrarle. Polis, 10%. Ajix, IoTX, DAG, Solana. Bet, un 10%. Fijaros, ¿eh? Qué buena oportunidad. Igual. A zona de soporte. Bake, Ocean Protocol. Solana, igual. O sea, 123. Están llegando a la misma zona muy parecida a la que ya llegaron anteriormente. Creo que está muy, muy bien. Muy calentitas. Y me están mirando mitita, tres cuartas de lo mismo. Me están mirando diciendo... ¡Nin! ¡Méteme más! También. Pero bueno. Yo hasta que no llegue a estas zonas. ¿Vale? Incluso si las traspasan un poquito, pues oye, fantástico. Y si es un poquito más, pues mejor. Así que para la gente que pensaba que esto no podía pasar. Pues ahí lo tenéis. Poco más que añadir. Quiero decir, está todo el mercado sufriendo bastante. Las Alcoin se trae un classic. También un 9,57. Muchas en torno al 10% y por encima. Así que, bueno. Esto es lo que hay. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Que no les quiero ir mirando. Sinceramente. De caída del Bitcoin desde máximos. Todavía no hemos pasado. Pero a cierres sí. Pero fijaros que es que estamos en estos momentos en torno al 18%. El borde de nuestra línea es más o menos el 20%. Y caer hasta la zona, pues bueno, plausible. Estamos hablando de un 28%. Una caída, pues de las típicas de ciclo de Bitcoin. Bueno, se hará. Es difícil, ¿vale? Porque ha habido bastante caída. Estamos en estos días de Fed y de todas estas cosas. Tenemos esta línea de tendencia. De tendencia. De tendencia. Descendente. Vamos a ponerle aquí un colorcito. Ahí. Venga. No. Verde. Mejor. Vamos a ser más positivos. Tenemos una línea de tendencia, ¿vale? Con un toque. Dos toques. Tres toques por aquí. Otro aquí. Algo bastante, bueno. Pues normal desde este punto. En cuanto a lo que es tendencia, ¿vale? De mínimos. Tenemos la zona horizontal, que yo creo que está bastante clara. Y tenemos una línea de tendencia superior. Bueno, pues que la podríamos tomar. Desde ahí vemos que es un canal paralelo a lo que está formando. En principio. En principio, ¿vale? Después de esta subida, no ha llegado arriba. Se ha quedado en la zona del 50%. Podríamos romperlo. Perfectamente. Ahora, si no lo rompemos y vamos arriba. Pues, oye, la zona de los 70 estaría bastante bonita. Estos son puzles, ¿vale? De momento. ¿Por qué? Porque también tenemos otro puzle. Mil posibilidades, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Una zona de una cuñita que algo tiene y la rompa. Yo esta, de momento, hasta que no se produzca la reunión del FOM, lo dudo mucho. Con lo cual, yo me quedo con las zonas horizontales, que son las más importantes. Soportes y resistencias, ¿vale? La tendencia, la que manda, es la principal. La principal, y la principal es evidente, es hiperalcista. Entonces, en cada momento, tendremos zonas en las que pararemos, pues, como toda esta zona. ¿Veis? Aquí se paró mucho tiempo, bastante. Hubo que acumular en toda la zona. Con un cripto susto, subida, cripto susto, subida. Ya está, normal. Otra subida. Venga. Acumulamos con una caída de un 20%. Vamos arriba. Ahora estamos en zona que todavía no hemos llegado al 20% de caída. Estamos a puntito. Bueno, pues, más o menos como esta caída. Vale. Bueno, llegaremos a esta zona del 30%, eso, 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 casi un 30%. Oye, pues, ojalá, pues, ojalá. Ya veremos a ver si realmente podemos hacer llegar ahí. Para mis compras están en la zona de 58, en cuanto a todo este mogollón que hay aquí. ¿Vale? 58. Esta pequeña microbanderita que hay aquí en 56 y 57. Entre 58 y 56 hay una zona que me gusta mucho. Pero, bueno, una pequeña comprita. 58, no diré, no te digo yo que no. 54, 56, otra comprita. Luego ya 52. Ya está. ¿Que va más abajo? A esperar. A esperar. Ya está, de verdad. A esperar. Fijaros cómo estamos en una hora. Vamos a ver, cárgame. RSI. ¿Vale? Hemos tenido ya un montón de toques a la parte inferior. Toque, toque, toque. Volvemos otra vez a la parte inferior. ¿Cómo estamos en cuatro horas? Pues que todavía no habíamos llegado, ¿vale? A la parte inferior en este movimiento de una hora. Esto que llegamos aquí, en este mínimo, que hicimos aquí. Hemos hecho el rebote. Podríamos hacer un doble suelo perfectamente. Con suelo también en RSI. Ir arriba. ¿Vale? Entonces, se puede dar, sí. A mí. Hay gente que dice, ¿qué quiero comprar ya? O sea, lo que quieras. Yo, mientras no pierda esta zona, ¿para qué? Si se supone que ya hemos comprado aquí. Si no has comprado aquí, joder. Pues aprovecha ahora, evidentemente. Y en diario, tenemos el RSI. Pues que esta línea de puntos es lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a ver si nos apoyamos ahí. Y rebotamos. Si la perdemos al cierre. Al cierre. Bueno, pues tendremos una caída más grande. A la zona. Más bonita. Más hermosa. En fin. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo creo. Y lo que os comento. Lo que os digo. Y en base a eso, yo actúo. Así que, chicos, chicas. Lo que digo es siempre. Invertid con mucha cautela. Pasad un buen puente. El que tengáis un puente festivo. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.